¡Vamos juntos a luchar! ¡El primero va con el sol! En una capital de canales se reunieron Expertos en todo tipo de artes marciales Compiten con orgullosa fuerza En un jamás soñado campeonato Tirando, cruzada, girando su obra como un ganador Y también con técnica increíble Y vamos ya, siguiendo en el corazón De alguien con el ganador Ganador, ganador, ganador ¿Quién será ganador? ¡Vamos juntos a luchar! ¡El primero va con el sol! ¡Vamos juntos a luchar! ¡El primero va con el sol! ¡Gracias! 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 ¡G Todo es un volcán y se da una ilusión En mi tierra y la gracia Por esto es cerca, mirando a todos Echará, echará No importa lo que suceda siempre El ánimo mando en Dios Echará, echará Vírate mi corazón, siente emoción No hay una que quita más Echará, echará No pienses sueños, sueños, escucha Sueños en tu corazón Echará, echará No importa lo que suceda siempre Deja de hoy No importa lo que suceda siempre Tu destino viene ya No deberás seguir siempre en tu objetivo Siempre tendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos No importa lo que suceda siempre en tu alma la esperanza No importa lo que suceda siempre en tu alma la esperanza No importa lo que suceda siempre en tu alma la esperanza No importa lo que suceda siempre en tu alma la esperanza ¡Gracias! 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 Cuando la luz de las estrellas se centra mi corazón Nada más solitario, buscándolo sin temor Aún lloré aquí con mis huellas, pero a veces van Gracias por ver el video